Oye, nos encontramos con el chef del Crown Plaza Aeropuerto, el chef Bredio Cortés, de la Mesa Panamá, papá. Así mismo es. Exportado de allá del interior. Radicado el chef. Radicado el chef actualmente. Sí, actualmente. Oye, Bredio, la verdad, ¿cuál es la tendencia entonces culinaria que tienen y la oferta gastronómica que nos dan en el Crown Plaza Aeropuerto? Bueno, en estos momentos te vamos a presentar aquí unos langostinos envueltos en yuca. Ok. Sobre una jalea o cubierto de una jalea de ají chombo. Sabroso, para dipearlo. Sabroso. Típico para verano. Típico para verano. Comencemos, pim, pam, pum. Ok, ya empezamos aquí. Vamos con los langostinos. Primeramente tenemos los ingredientes, ajo, perejil y cebolla. Y cebolla, langostinos. Claro. Un buen cacho de mantequilla, como yo digo. Un buen cacho. Un buen cacho de mantequilla. Esa es nueva. Esa es una nueva medida, está implementada para que sepa. Sí. Sí, hombre, sí. Oye, y tenemos por acá entonces una yuca. Súbele el volumen. Acá le subimos el volumen a la música. Ok, entonces lo tenemos bien caliente. Y tenemos la yuca entonces ya cocida y pasada por un molino clásico, ¿no? Exacto, sí. Se pela la yuca, se parte en cuadro, se cocina, se lleva un molino y sale la masa, que es la de la carimañola. Es la misma yuca de la carimañola, señoras y señores. Aquí vamos a agregarle langostinos. A langostinos para saltearlos, ¿no? Empezamos a saltearlos y vamos entonces a comenzar a darle ese proceso de cocción, que es muy lento, la verdad. Es muy rápido, perdona. Es súper rápido. Los langostinos son vuelta y vuelta, ¿no? Sí, sí, es un producto bien fácil de cocinar. Ok, perfecto. Sí, poco de tiempo. Entonces, agregamos la cebollita, agregamos el perejil, el ajo, vuelta, vuelta y vuelta y ya estuvo, ¿no? Sí. Así que, luego le vamos a hacer una jalea de ajichombo, en el cual vamos a utilizar pimentón, ajichombo, azúcar y agua. Ajichombo, pimentón, azúcar y agua, ¿ya? Ok, perfecto. Esa es nuestra jalea de ajichombo. Suave, suave. Podemos ver el resultado, Alexis, aquí está. Y ahí yo lo probé, la verdad, es que no es que pica, es que pica mucho. Pero bueno, la verdad, vamos a quedarnos hasta aquí, porque luego que estemos listos del lado de acá, ya estamos casi preparados, ya está, este langostino está más que listo. Perfecto. Hay una persona que le encanta los langostinos y es a Erika Nota, que está del lado de allá. Ah, bueno, para ahí ya va. Para ahí ya va. El antes me hizo así, ¿eh? Me das todo, ni langostino. ¿Ah, sí? Así, frente a mí me metió dos. Ya está en la esquina. Giovanna, yo creo que nos debiste llevar para esa entrevista, ¿sí o no? Sí. Así es, ¿no? Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la verdad es que es muy lindo los bikinis. Bonitos los bikinis, ¿eh? Oye, vamos por el lado de acá. Vamos a hacer una jalea de aquí, chombo, más picante que los bikinis que ustedes quedan de verdad. Exactamente, ahí estamos. Vamos a ver, ¿cómo hacemos las jaleas? Mira, Alexis, para ahí estarles bien prácticas, muchas cosas prácticas. Prácticas. Y rápidas, ¿no? Esto nada más no es que agua. Ok. Azúcar. La azúcar va a ayudarte a hacer una... Un almíbar. Un almíbar. Pimentón rojo. Ok. Natural, ¿sí? Y le tiramos un ají chombo. Ok. Ahora, si deseas más, puedes hacerlo, ¿no? Para que pique más. Claro, para que pique un poquito más, ¿no? Sí, ya, entonces ella ahí empieza a hervir, reduce, después de eso, Alexis... Se licúa. Se licúa, ¿ya? Ella va ahora a hervir, a reducir y se licúa. ¿Cuál es el resultado de ella? Ok. ¿Sabes cuál es? Las jaleitas que tenemos del lado de acá, ¿no? Exactamente. Miren esta jalea tan deliciosa. Te la voy a poner acá. Ajá. Miren, ese es el resultado de la reducción de estos pimientos. Ahí está, ¿eh? Sabroso. La verdad es que queda una jaleita bastante fuerte. Por el lado de acá tenemos ya nuestros langostinos listos con nuestras yucas preparadas ya, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las envolvemos? Bueno, mira, el siguiente procedimiento es envolver esos langostinos en la masa de yuca, ¿sí? Ok. Y después llevarlos a panar, ¿ya? Ok, ¿cómo lo hacemos entonces? Ahora, mira, no pienses que yo voy a hacer esto solo. Yo necesito tu ayuda. Yo te ayudo, hermano. Ya, perfecto. Vamos, mano a la obra. Tome uno de estos. Primero tómela. Hago como si fuera una carimañola. Ah, sí, sí, una tortillita ahí para que tú vas a cubrir el langostino ahora, ¿no? Claro. Lo colocas aquí, ¿verdad? Y lo envuelves, ¿eh? Hago una tortillita y te envuelves el langostino. Él estira. No te preocupes. ¿Ya? Ok. Ok. Ahora ponga la tortillita ahí y lo envuelves. Así, paradito. ¿Paradito? Ahí. Envuelvelo ahí. Ok, vamos a ir entonces cerrando. Eso. Lo abrazamos ahí. Sí, sí, sí. Ahora sí. A ustedes les gusta abrazar, ¿no? Ah, ¿qué abraza? Le encanta. Bien. Entonces se abraza el langostino en estos momentos. Ok. Y él se pega solo, ¿no? Él se pega solito. Ahora lo llevamos a panarte. No va a pasar a nada. ¿Ya? Ok. Entonces, así. Siéntelo un poquito así para que ahora cuando lo ponemos en el plato quede sentadito. Hágale una base. Una basecita ahí. Una base a langostino. A él no le pasa nada. Tú eso lo sella ahora el apanado, Alexi, ¿eh? Claro. Sí. Hacemos unas bolsitas. Ah, pócalo ahí. Y listo. Vamos a hacerlo. Es como una bolsita, Alexi. Es una bolsita. Es una bolsita. Esa es la palabra. Exactamente. ¿Qué va primero, huevo o panko? Ya. Entonces lo pasamos primero por harina. ¿Sí? Harina. Eso. Eso. El huevito. Por la cola y el panko. La masa es muy sencilla. La masa solamente es hervir yuca, agarrarla y cocinarla para luego pasarla por una molida, ¿no? Exacto. Ya, ahora le agarro huevo, ¿no? Pásalo en el huevo ahí. Ya, rebócelo en el huevo y después pasa al panko. Eso. Perfecto. Allá ahora el panko. Ok. Y lo dejamos para el panko. Ajá. Y lo dejamos hasta aquí entonces. Sí. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Saben por qué? Porque ahora vamos a enseñarle cómo queda el resultado final de este plato. Este plato de helado de acá, tenemos que dejar que esto reduzca para poder licuarlo. Y sí, ya queda. Y que quede como una jaleita. Así que vámonos con Marcela, que tiene catas y madridajes por helado de allá para acompañar esto. Ay, ay, ay. Yo estoy para ese cantadito. Yo estoy con ansia esperando ese cantadito. Sabor, sabrosa música. Oye, del helado de acá ya, Chef, tenemos entonces apanado todos nuestros langostinos. Entonces vamos a proceder a freírlo. Claro, vamos a proceder a freírnos. Oye, mientras que se fríe nuestro delicioso langostino, que en estos momentos nada más, lo único que tienen que hacer es agarrar color para que te quede así de bonito, ¿ves? Míralo. Queda muy sabroso. La verdad es que ya terminamos. Si deseas, montamos ese mientras se fríen nosotros. Vamos a montarlo. ¿Cómo lo montamos entonces, Chef? Ok, procedemos. Mira, vamos a hacer el montaje. Aquí tenemos la jaleada y chombo, Alexis, ¿no? Ok. Vamos a ponerla. Erika, si no vienes, te quedas sin nada, Erika. Colocamos el langostinito, ¿verdad? Ajo. Sobre la jalea. Pero a este le damos una presentación diferente. ¿Tú crees? Claro. Ok. Ahí. Y lo bañamos con la jalea. Belleza. Sabroso, ¿no? Sí. Y perfecto entonces. Por el lado de acá. Ya van estando eso. Van estando ahí. Y ahí viene la presentación del plato. Tiene que estar en una muy buena temperatura. Sí. Perfecto. Entonces, acá lo pueden ver. ¿Cómo va? Erika, nota, por favor, la llamamos en el área de la cocina. Si no me lo voy a comer y te queda, ¿ves? Sí, mi coca. Erika, te necesitamos, así como en los supermercados, que la reportamos. Oye, por el lado de acá lo ve, mira cómo va cogiendo colorcito. Va amarrando, se va cogiendo cuerpo, va cogiendo forma, el asunto. Belleza. Oye, chef, una pregunta, si yo hago las croquetas, ¿después las puedo congelar o no? Sí. Sí, la podemos congelar. La podemos congelar. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, la podemos tener ya en producción, lista. Bueno, entonces, así terminamos. Muchísimas gracias, chef. A la hora de ir. La verdad es que toda esta propuesta gastronómica la pueden encontrar en el Crown Plaza Aeropuerto. Yo le voy a meter un... Mira quién viene, mira quién viene peluqueándonos por el lado de acá. Venga, sobrino, venga, el sobrino también viene, ¿ves? Él es buen diente. Él me es de buen diente. El sobrino es de buen diente. Vente para acá, que vas a comer los dos. Para que tú veas. Mira, mira, probarla. Tienes que quitarle la ladita, nomás que le tiene mucho picante, va a su sobrino. ¿Cómo está? Este es el sobrino. Que viene a acompañar aquí, a los viernes de verano. Coge. Eso que es. Ajá. Croqueta. Este sí es picantito. Dame la parte picante. Para ti y para el sobrino de la otra parte. Mira. Ella es la que degustan los langostinos. Yo la me muevo por acá. Dele, dele, disfrútenlo. Partala. Quiere.